Yo, 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 yo Se llama Nunca lo fuimos Y es una referencia del clásico Aquí no somos de barrio, que dijo Kina Porque seguimos sin serlo Hey, hey, hey Yeah, 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 yeah Vale, meteo, eh Nunca lo fuimos Nunca, nunca, nunca Hey, man, heard that Rapping with no playback Cantando como Leibar Vacilo a lo Neymar Bonista como Leibar Me he chocado sin herva Viaje mental sin jeddak La meto con este paquisico Rodeado de montes y olivos Deprimido, pero sin motivo Ya que estoy vivo Por eso aprovecho cada momento contigo Seguimos al acecho como un cazador furtivo Solo con el sonido Y un par de latidos Ferber en el silencio Antes que hacer ruido Pero ya les he oído Y sigo tranquilo Estándose un frío Bajo sombra de los míos Un no sé qué Me dijo un no sé quién Pero a mí qué Ahora mira menos La jugamos todo a un tipo test Pero otra vez Con más ganas que fe Dando un paso a las seis por su bien Que lo haría yo lo sé Que es mejor dejarme Si no quiero hablar con nadie Me aprieta el pecho La rabia me concede el baile Ellos me han enseñado Y me han tratado como un padre Prometí quedarme por ti los de antes Y acabé no cumpliendo la promesa Voy a dos minutos y aparecen Horas Quiero irme ahora Como lo hizo Ney No quiero volver Si vuelvo es peor ¿Quién quiere ser rey? Voy y vuelvo Salgo del cuerpo Viajo por el subsuelo De dura gas Pasando a ras por el cemento Sublimación La reacción del pensamiento Recorre todo el cuerpo Estoy en esto Me tiro al resto Y cesto prosa y verso Trátate esto Mi primer puesto Con estos textos Dependo del contexto De estos versos que conecto Se lo dejo al resto Y sobre la mesa Tirado en la cama No sé ni qué pensar Con ganas de cerrar los ojos Para no ver más Y esa es ardita Que le cinta Ay, me creciencita Si este mal lo quita Lo quita, lo quita Dispara ya Nada es lo mismo de antes Todo cambia por nada Y de qué te sirven dos Y con uno te basta Qué más da Si quema el asa Pilla el abrigo y pasa Que estamos con los demás En mi casa Pillando atajos El camino es más corto Y se llega más lejos Sapo en la cara A ver si me despejo No sé si soy yo Me veo en el espejo Me dijeron que me quede Y así les dejo Casado de todo Menos luces al plató Lo que canse me cansó Todo rap de cartón Ni un polio Ni una de rock Más que sean dos Hasta que aparezca el sol No nos quedemos sin vos Me he parado a pensar Cuánto tiempo ha pasado ya Desde ese día que me dijeron Escríbete la Y yo rayado pensando Que lo que podía soltar En una vez se salió Aquí no somos de bar Nunca lo fuimos Nunca lo seremos Y seguimos sin motivos Pa' dejar de hacer esto Un día quisimos Creo que estarán todos conmigo Y es por esto que matamos Y es por esto que vivimos Juntos, punto ¿Dónde están? La crew del mundo R421 Si solo pido en el micro Soy uno más Así me fundo Subo y no me pueden bajar Pueden bajar Pueden bajar Subo y no me pueden bajar Nunca lo fuimos Un aplauso Un aplauso Un aplauso ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! Uy no me pueden bajar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias